Hola, hola, ¿qué tal? De nuevo, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, Jorge Enríquez presenta Documentals. Hoy nos acompaña nuestro buen amigo Santiago a conocer San Bartolo, Coyotepec. El municipio de San Bartolo, Coyotepec es uno de los 570 municipios que integran el Estado Mexicano de Oaxaca. Está ubicado en el distrito centro de la región de los Valles Centrales. Este pueblo es de origen prehispánico. Por los hallazgos arqueológicos encontrados, se sabe que fue un asentamiento zapoteca desde tiempos inmemoriales. Antiguamente, su nombre zapoteco fue Sapeche, lugar de muchos jaguares. En la primera expedición española a Oaxaca, en 1521, fue nombrado San Jacinto Leontepec. Posteriormente, fue nombrado San Bartolomé, Coyotepec, en honor a San Bartolomé, el santo del pueblo. Aproximadamente, en 1532, se autorizó a la colonia española la edificación del templo católico de este pueblo. Este pueblo se distingue por su trazo y su bonanza. Como una ciudad, estaba constituido por tres barrios, el del centro, el del sur y el del norte, barrio de Santa María, y otros dos fundados un tiempo después por familias de San Bartolo, el barrio de las Santas Ánimas, hoy Ánimas Trujano, y el barrio de San Jacinto, actualmente San Juan Bautista la Raya. Aquí, en el pueblo de San Bartolo, fue el único donde se trabajó y se trabaja la artesanía de barro negro. En este municipio, se baila desde la antigüedad dos danzas importantes de conquista, la danza de la pluma y la de los jardineros moros y cristianos. San Bartolo, Coyotepec, cuenta con varios atractivos. El principal atractivo lo constituye la alfarería de barro negro que elaboran los artesanos del lugar y cuya originalidad y diseños son únicos en el mundo. El día 24 de agosto, festejan a San Bartolo, santo patrón de la localidad. Cuenta con un mercado de artesanías en el que se expenden ollas, jarros y vajillas de barro negro, instrumentos musicales, objetos de trabajo, religiosos y artesanías de la región. ¿Cómo llegar? A sólo 15 kilómetros al sureste de la ciudad de Oaxaca, por la carretera 175, se encuentra este pueblo, cuyo nombre proviene de las voces Coyotl, que significa coyote, Tepec, que significa cerro y Si, que se traduce como el cerro del coyote. Frente al municipio se encuentra lo que es la capilla central de San Bartolo, Coyotepec. Es un lugar muy bonito para venir a visitar con la familia y con amigos. Saliendo de la visita nos encontramos a una señora muy amable que vendía pan, elaborado artesanalmente aquí en San Bartolo, Coyotepec. Los dejo a continuación con nuestra galería de fotos. Para Documentals, Jorge Enríquez presenta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!